Buenas tardes, amigos de Arquivo de Están, que tenemos por esta cobertura informativa en directo desde las instalaciones del telegórico exterior. Gracias por estar aquí, primero que nada. Sí, claro, tenemos por ahí un recurso pendiente del año 2021. Del año 2022 ha habido alguna transferencia. Lo cierto es que los montos más grandes siguen pendientes. Han empezado a hacer la administración de recursos de dos meses de este año. Obviamente, pues, algunos de ellos son las administraciones que son de menor cantidad. Para nosotros, mantener la comunicación y que las autoridades conozcan de que nosotros estamos trabajando. Lo mejor que tenemos es mostrar lo que hace nuestra comunidad talentosa de estudiantado, de profesorado y de personal no docente. Y es como damos fe de que realmente requerimos esos recursos, sobre todo, para poder nosotros rescatar los espacios que se vieron afectados por los sismos del año pasado. Y que como continúan los temblores y nosotros no los subsanamos, pues, esto se va haciendo cada vez mayor. ¿Qué cantidad está pendiente? Pues, bueno, del año 2021 tenemos por ahí más del 55% del recurso. Del año 2022 todavía queda un poco más de 3 millones de pesos. Y, bueno, vamos con las administraciones de este año. Sí traemos un monto mayor a los 10 millones de pesos, ¿verdad? Pero entendemos y estamos claros de que las autoridades son sensibles a estas necesidades, a nuestra institución. Y esperamos que siga poco a poco fluyendo lo que son las administraciones. ¿Lo que se adeuda es solo de administraciones estatales anteriores o esta también ya deuda? No, no. Se adeuda de administración estatal anterior, en el caso del año 2021, pero se adeuda también del 2022. Y, bueno, pues, ahora sí que faltaría que nos depositaran marzo de 2023 para ir al día en este año nada más, pero siguen los adeudos anteriores. ¿Ya han tenido contacto con la Secretaría de Finanzas, con la titular? Con la titular no hemos tenido contacto. No ha sido posible el poder concretar una entrevista con ella. Sin embargo, hemos estado en reuniones con sus colaboradoras y colaboradores y con diferentes funcionarios de gobierno al respecto, inclusive con la gobernadora. Y ha habido sensibilidad al respecto y esperamos que continúe fluyendo. Ojalá que podamos tener la reunión con la titular de la Secretaría para que, y además me atrevería a invitarla a nuestra institución para que la conozca y la viva. ¿Y no se les ha indicado en qué fecha se pondrían al corriente? No, no se nos ha indicado en qué fecha se pondrían al corriente. Eso no ha sucedido. Con respecto a la feria que se realiza hoy, ¿cuáles son las expectativas de inscripción que tienen para el próximo semestre y cuáles son las carreras de mayor demanda? Bueno, las expectativas que tenemos es, pues nosotros esperaríamos tener más de mil aspirantes. Eso sabemos que, como lo escucharon en el mensaje de bienvenida y de inauguración, lo cierto es que aquí no nada más están esta institución de los colimenses, sino además del área de influencia de otros estados que están cercanos o contiguos a nuestro estado. En ese sentido, tenemos 10 nosotros programas de licenciatura en diferentes ingenierías, mecatrónica, sistemas, informática, gestión empresarial, también tenemos industrial, tenemos bioquímica, ingeniería ambiental, también tenemos arquitectura, contador público, licenciatura en administración. Las de mayor demanda, arquitectura, ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica son las de mayor demanda. ¿Todas son presenciales o ya tienen la modalidad de dinero? Todas son presenciales, tenemos una modalidad mixta. Lo cierto es que no tiene el impacto en los aspirantes al respecto y de tal manera que las ofrecemos nosotros presenciales. ¿Nos recuerdan cuando abren convocatoria para los represos? Ya está abierta la convocatoria, sí, la convocatoria ya tiene casi tres semanas de estar abierta. Hay un compromiso con COEPES en que lanzamos las convocatorias y bueno, el proceso se cierra a finales de junio y nosotros esperamos tener a todos los aspirantes, aunque sabemos que algunos todavía no concluyen su nivel medio superior. También ofrecemos en el costo de la ficha para aspirante. Va incluido un curso de tres semanas en donde los atendemos aquí en sitio, en el área de ciencias básicas. Les atendemos en el acompañamiento socioemocional y hábitos de estudio y les acompañamos también de manera específica en el expertise. ¿Cómo será el proceso de selección de nuevos estudiantes aquí en el TEC de Colima? El proceso de selección tiene que ver, lo consideramos nosotros, dado que nuestros jóvenes de nivel medio superior, pues ahora sí que la mayor parte de su bachillerato estuvieron en línea por la pandemia. Es, consideramos el aprovechamiento, el promedio de aprovechamiento de secundaria, de bachillerato de nivel medio superior, la valoración de los tres cursos que les damos, socioemocional, de ciencias básicas y específico de la carrera que vayan a elegir, es lo que nosotros consideramos. ¿Qué tanto se ha modificado la licenciatura en mecatrónica y lo que tiene que ver con tecnología? ¿Sobre todo por este uso de redes sociales que ya están, pues a todo lo que dan, para que los estudiantes le saquen provecho a esto? Sí, definitivamente. Todos nuestros planes y programas de estudio se encuentran actualizados. Los tecnológicos trabajamos con una parte que es una formación, digamos, de la carga genérica y de todos cuentan con una especialidad que es la que establece las necesidades, esto surge de las necesidades del entorno donde se encuentra ubicada. En el caso específico de mecatrónica, nuestros chicos ya tienen dos años justamente en pandemia, es que empezaron ellos a certificarse en software especializado, porque nosotros lo tenemos aquí y les ofrecemos de manera gratuita esas certificaciones y son punteros en el desarrollo tecnológico, satisfaciendo necesidades del entorno. Y retomando, ya nada más para cumplir, ¿los promedios que se requieren para ingresar al TEC? No, no hay un promedio como tal. Lo cierto es que nuestro promedio de acreditación es el 7 o el 70, el equivalente a 100. Lo cierto es que tiene mayores oportunidades, sobre todo en esos programas educativos en donde hay mucha demanda, es muy competitivo, de tal manera que hay que hacer muy buen papel a la hora de aplicar con nosotros. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.